Distrito Verde nació para brindarte un espacio moderno y al mejor precio del mercado. Distrito Verde nació para brindar un espacio moderno y al mejor precio del mercado. Con apartaestudios y apartamentos de una, dos y tres habitaciones, en una estratégica zona con accesos directos y comercios cercanos, es una oportunidad de vivir con plena comodidad en todos sus aspectos. Circuito cerrado con vigilancia las 24 horas del día. Suministro de agua potable de manera continua. Estacionamiento privado. Lavandería. Huertos urbanos y áreas sociales equipadas para el mejor momento recreativo con tus seres queridos. Distrito Verde brinda todos los beneficios y facilidades para que puedas optimizar tu inversión. No dudes en visitarnos. Tu creatures. ¡Gracias! ¡ � viva! ¡Boo! 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 Gracias por ver el video.